Las Chivas del Guadalajara siguen manteniendo su paternidad como locales sobre los Pumas, al ganar el pasado domingo en el Estadio Omnilife dos goles a uno en la jornada 2 de la Liga MX. El Chiberío por fin le dio una alegría a su fiel afición que este domingo llenó su estadio para apoyar frente a Pumas con un tiempo de 2 a 1 en el duelo de la fecha 2 de clausura 2015. Por el Guadalajara anotaron Marco Fabián y Ángel Reina, que anota su primer gol con la tallera del rebaño. Los dos fueron golazos y hicieron que sus seguidores revivieran la esperanza de que su equipo pueda lograr evitar el descenso. Los dirigidos por el Chepo de la Torre dominaron todo el primer tiempo, controlaron el balón y los tiempos del partido ante un cuadro universitario que no pudo contrarrestar la dinámica de los tapatíos. Los Pumas suman otra temporada más sin vencer a las Chivas en la perla tapatía, 33 años y la maldición sigue pesando en el cuadro de Pedregal. Con este resultado, Guadalajara se aleja a 3 puntos del Pueblo, último en la lucha por el no descenso. Para MBM Deportes, Jair Toledo.